En el medio del campo Schuster es Martín Vázquez, tiene delante de la Pérez García, Michel deja para Hugo y ahí tiene a Butragueño en una situación dudosa para los jugadores del Murcia que protestaron la colocación del jugador del Real Madrid, que es el hombre que consigue el segundo tanto, 0-2. Michel, Butragueño y ante las protestas hemos ralentizado el movimiento del jugador del Real Madrid para que, si tienen alguna duda, pueda aclararle la legalidad o no del movimiento y del tanto que consigue Murcia. Rápido cambio de juego de Schuster, de nuevo Michel, le apoya Butragueño. Está Pérez García y Botella, que había salido en la segunda parte cerrando ese balón. Michel ve la posición de Butragueño y es el 0-3. En la repetición, el segundo tiempo fue de completo dominio del Real Madrid. El primero había sido muy distinto, el Murcia había tenido tres ocasiones notables. Había mantenido el orden ante el Real Madrid, pero...